que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de el nuevo mini vision urbano y como dice el título aquí un salón rodante para la movilidad urbana el futuro bueno tomando la forma de un automóvil compacto pero acogedor mono volumen o furgón como quieran decirle así se imagina la compañía británica mini la forma en la que se va en la que uno se podría mover por por las calles y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno aunque dentro de aunque dentro de esta marca automotriz siempre ha habido propuestas atrevidas más allá de sus pequeños vehículos utilitarios como por ejemplo el club man o su entrada al mundo de los suv como su modelo country country man se hace extraño pensar en un automóvil tan práctico y amplio como un furgón o mono volumen como quieran decirle dentro de la compañía mini bueno sin embargo los tiempos van cambiando y también es la movilidad urbana porque ha llegado y la llegada de la conducción autónoma invita a los diseñadores a crear espacios capaces de acomodarse del mismo de la misma manera que nuestro propio salón mientras viajamos de un lugar a otro en un por una ciudad bueno mediante esta idea nació este mini visión urbano el cual es un concept digital con el que la compañía automotriz británica filial de bmw pretendemos mostrar algunas de sus ideas y soluciones a nivel de espacio para las máquinas urbanas y autónomas del futuro dentro de esta firma automotriz bueno esta propuesta adquiere la forma de una especie de mini de mini bon mono volumen o furgón como quieran decirle con unas formas con unas formas totalmente suaves sin apenas líneas y que de hecho cuenta posee una superficie delantera y trasera que está compuesta por una especie de pantalla que permiten modificar la forma de sus ópticas bueno sin embargo la parte más interesante de este vehículo está en su interior de hecho la idea de la compañía mini es crear un interior que no solamente puede ser acogedor para viajar de un lugar a otro sino también incluso para seguir estando en él una vez termine el viaje bueno para ello en su sección interior se encuentra un ambiente que parece ser una sala de estar de diseño con cómodas butacas en las que pueden sentarse incluso espacio para mesas con dispositivos electrónicos y plantas bueno en en todo caso va a ofrecer una gran personalización a gusto de los de los mismos ocupantes con hasta tres modos diferentes de personalización los cuales se denominan mini moment como por ejemplo un child o un wanderlust y un vibe y bueno que incluso ofrecen cada uno su propia música iluminación ambiental incluso fragancia entre otras entre otros modos que van a permitir que cada persona pueda crear su propio espacio en el que podría relajarse bueno ya más la compañía mini nos dio muchos detalles a hacer sobre la sección más técnica de este vehículo aunque si detalla que es un automóvil totalmente eléctrico en cualquier caso la intención aquí de la compañía mini es la demostrar las posibilidades del uso inteligente del espacio en el diseño de los de los vehículos de la marca de esta marca automotriz el tiempo va a decir si se verá alguna de estas ideas trasladadas a sus vehículos de calle del futuro y con esto me despido adiós camifuera chao